Porque hasta ahora, digamos, los trabajos que estamos teniendo, no tenemos productos hoy en el cual, si bien ya hay algunos trabajos bastante avanzados, tenemos que terminar con SENASA de ajustar la inscripción o la ampliación de uso de algunos de los productos que se están evaluando, y hasta tanto no tengamos la habilitación y el permiso de SENASA, hoy nosotros no recomendamos ningún tipo de producto. Es una importante recomendación al productor que no se deje llevar por la desesperación, que se acerque al técnico de confianza, al técnico del INTA más cercano, como para ver qué acciones lleva adelante, pero básicamente hoy no recomendamos la aplicación de ningún tipo de producto en el cultivo, porque no tenemos permisos, no tenemos las habilitaciones correspondientes por parte del SENASA, que tiene que hacer los trabajos respectivos para habilitar. Estamos haciendo el trabajo en conjunto, INTA, SENASA, Ministerio, IRIM, para poder ver, digamos, los casos en donde la enfermedad ya su severidad es alta y las estrategias de control químico son necesarias para poder habilitar el lote, o sea, recuperar el lote lo más rápido posible. Pero hoy no tenemos, y como INTA no recomendamos el uso de ningún tipo de producto de aplicación fungicida ni fertilizantes foliares para control de la enfermedad. Si uno va a hacer recuperación a través de fertilización o fertilización foliar, eso sí está permitido. Pero productos que curen, primero que la enfermedad no se cura, un detalle, digamos, uno lo que va a aprender es a convivir con la enfermedad y generar estrategias de minimizar el impacto. O sea, no hay ningún producto y aquel que diga que tienen productos que curan la enfermedad, también tiene el productor, digamos. Eso es importante tener en claro. Muy bien.